Se lanza un dado. Hallar la probabilidad de obtener como máximo 4. Primero colocamos la P de probabilidad. Como máximo significa que no vamos a pasar de este número. Como máximo vamos a llegar hasta el número 4. Por eso menor o igual a 4. No debo pasarme. Ahora, en la parte de abajo dice número de casos totales. Allá, cuando lanzas un dado, solamente hay 6 posibles resultados que pueden ocurrir, ¿verdad? Del 1 hasta el 6. Es por eso que acá va 6. 6 en total. Arriba, número de casos a favor. Y eso lo obtenemos de acá. En un dado, ¿cuáles son los menores o iguales que 4? Está el 1, por ejemplo, en un dado que es menor o igual a 4. El 2 también. El 3 también. 4 también incluido porque acá está este símbolo que es el igual. O sea, está incluido este 4. Y listo. 4 números. Así que 4 por acá. Y como tienen mitad, sacamos la mitad. Y respuesta final. No olvides escribir acá quién es X. X es igual a... Escribes acá. Resultado a lanzar un dado. Y listo. No olvides escribir en los comentarios qué tanto te han gustado las probabilidades. No olvides escribir acá.